Hace tiempo que no subo nada a YouTube, lo siento mucho, estoy en ello, ¿vale? Tengo vídeos grabados, incluso el unboxing de ella, que lo vais a tener, y si no, pues tenéis uno corto en mi Instagram o en mi TikTok. Pero os quería comparar estas dos muñecas porque mucha gente tiene la duda de si son compatibles. A ver, a simple vista ya veis que no. Para empezar, la cabeza, o sea... Bueno, ¿qué voy a decir? Lo único que sirve parecido son las manos de tamaño, ¿veis? La ropa, quizás esta sí que le viene bien a esta. Luego les voy a quitar la ropa y os lo voy a enseñar. Mi gato está ahí detrás. Pero ya veis que las rainbows son un poco más grandes, en general, de medidas, de todo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo son sin la parte de arriba de la ropa. Bueno, para que las veáis más o menos igual... ¡Uepa! ¿Veis? Me encanta que tengan esto. ¿Veis? La rainbow. A ver, tampoco el cuello es mucho más delgado el de la rainbow que el de la Dolphy Dream. Pero bueno, y les voy a probar las ropas, ¿vale? Esta a esta y esta a esta. En cuanto a torso son así, pensaba que sería más grande esta, pero no creáis, ¿eh? Mirad de perfil si puedo, con una mano. Por favor, por favor, mirad qué mona. Le va un poco justo de cintura. Le va un poco justo de cintura, pero esta sí le sirve. En cambio, a la Dolphy Dream le va bastante grande. Y la parte de abajo ya es que ni lo intento, porque... Mirad, ahora os lo responderé de perfil, pero es que la Dolphy Dream es mucho más delgada. ¿Veis? La ropa de la rainbow, pues igual sí que le iría la Dolphy Dream gigante. Pero viceversa no. Las partes de arriba de Dolphy Dream pueden servir algunas, como veis. Algunas, no todas. Y esto sería todo. Ya sabéis, pronto habrá más vídeos aquí en YouTube. El unboxing de esta y de otras dos Rainbow Hike. Y voy a hacer más vídeos de todo. Voy a intentar este 2022 ser más constante en YouTube. Y tengo muchas ideas y tal. Y si no, pues seguidme en TikTok, que allí siempre subo cosillas, ¿vale? Adiós.